Amigos televidentes, bienvenidos a la emisión estelar de su noticiero Ciudadano en este lunes 14 de agosto. Antes de iniciar, revisamos los titulares. Ex Fiscal de la Nación retenido para investigaciones. El próximo viernes 18 de agosto se tomará la versión del ex Ministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Yanuseli. Militares en servicio pasivo elegirán a sus representantes ante el Consejo Directivo del ISFA. Y en lo internacional, el terrorista de Charlottesville comparece en los tribunales. Iniciamos. La Fiscalía General del Estado informó en su cuenta de Twitter que el ex Fiscal Galo Chiriboga fue retenido para investigaciones. Los detalles a continuación. El ex Fiscal Galo Chiriboga fue retenido por la Policía Nacional en el aeropuerto de Tavavela minutos antes de que tomaron vuelo a Colombia. Esta información fue confirmada por el ministro del Interior, César Navas, durante una rueda de prensa. El ministro Navas aclaró que el ex funcionario está retenido y no detenido. Figura legal que es diferente. Nosotros, a través de una unidad especializada de nuestra policía que trabaja directamente con la Fiscalía, tuvimos desde el día de ayer una orden, fue recibida para que el ciudadano que usted menciona sea retenido, no está detenido, está retenido, para que continúe con una diligencia judicial el día de hoy en la Fiscalía General del Estado. Sé que en este momento me acaban de notificar que ya está en la Fiscalía, él tiene que seguir un proceso, un procedimiento de una diligencia o algún caso particular. El domingo la Policía Nacional recibió una orden para retener al exfiscal, pues debía comparecer a las 3 de la tarde ante la Fiscalía General del Estado, dentro de las investigaciones por corrupción en el país. Luego de haber sido retenido, se trasladó a Chiriboga hacia las instalaciones de la Fiscalía en el norte de Quito, donde ingresó por el parqueadero y rinde testimonio de manera reservada. En la Fiscalía también se encuentran los exgerentes de Petroecuador, Alex Bravo, y Carlos Pareja Llanuzelli, ambos condenados a prisión por cohecho. Chiriboga fue fiscal general desde julio de 2011 hasta mayo de 2017, pues renunció a su cargo dos meses antes de que finalizara oficialmente su periodo. Caterine Morejón, Noticiero Ciudadano. El exgerente de Petroecuador tiene una sentencia de cinco años de prisión por el delito de cohecho. Además, siguen en investigación cuatro procesos más. Se tiene previsto que en los próximos días se realice la audiencia preparatoria de juicio contra el exfuncionario. El próximo viernes 18 de agosto se tomará la versión del exministro de Hidrocarburos, Carlos Pareja Llanuzelli. Esto luego de que la mañana de este lunes el exfuncionario acudiera a la Fiscalía General del Estado en Quito para rendir su versión en relación a un presunto delito de lavado de activos por el caso de Petroecuador. Asimismo, el próximo 24 de agosto se realizará la audiencia preparatoria de juicio contra Pareja Llanuzelli por el proceso de peculado, en el cual también están siendo investigados Alex B., Diego T. y Jorge B. Pareja Llanuzelli se encuentra a la espera de conocer el dictamen de cuatro procesos en su contra, relacionados con el caso Petroecuador, como lavado de activos, enriquecimiento ilícito, peculado y delincuencia organizada. El exfuncionario que arribó al país el pasado viernes permanecía en Estados Unidos prófugo de la justicia ecuatoriana y contra él pesaba una orden de extradición. Pareja Llanuzelli ocupó diferentes cargos en el ámbito petrolero desde 1981, de la mano de su primo Carlos Pareja Cordero, alias Capaco, quien ha sido señalado como cabecilla de una red de corrupción. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. En una entrevista a Ecuador TV, el fiscal general de la Nación, Carlos Bacamancheno, aseguró que actuará con la ley en la mano para investigar los casos de corrupción del país y prometió que sancionará a cualquier ciudadano que haya cometido un delito. Es una noticia muy buena para el país que una persona como el señor Carlos Pareja Llanuzelli, que enfrenta más de una docena de investigaciones por delitos penales en la fiscalía, se presente y decida regresar voluntariamente al país. Si es que en ese contexto, esa venida al Ecuador, esa llegada al Ecuador, estuvo o no sujeto a condiciones, al menos por parte de la fiscalía no. Es decir, fiscalía ni habría permitido ni podría permitir que se establezcan condiciones. Pero la cooperación eficaz es una institución que establece el Código Orgánico Integral Penal que está sujeta a unas condiciones muy particulares y concretas. Es decir, yo puedo pedir ser cooperador eficaz en un delito y la fiscalía puede aceptar esa cooperación eficaz, pero tiene que hacerse dentro del marco de lo que establece la ley. En este caso, ¿qué es lo que le exige el Código Orgánico Integral Penal a una persona que quiere ser cooperador eficaz en una investigación penal en la fiscalía? Le exige el Código Orgánico Integral Penal Entregar, suministrar datos, instrumentos, efectos, bienes o informaciones precisas, verídicas y comprobables. No vamos a actuar para perseguir a nadie ni vamos a actuar para dejar en la impunidad ningún delito. Es decir, ¿cómo evitar que esto se politice desde el punto de vista de la fiscalía? Desde el punto de vista de la fiscalía es actuando en derecho, actuando con la ley en la mano, siendo severos y objetivos en la investigación, llevando esa investigación de una manera técnica y profesional. Esa es la única manera. En otro tema, le contamos que Ecuador asistirá a una reunión de alto nivel para la aprobación de una guía regional para el desarrollo de políticas públicas, evaluación de tecnologías sanitarias y la convergencia de las tecnologías en salud. La Organización Panamericana de la Salud invitó a Ecuador a la reunión de alto nivel en donde se validará un documento para la toma de decisiones con base a la evaluación de tecnologías sanitarias. Las decisiones ya no se toman en base a presión política o en base a la voluntad o al criterio de un individuo, sino en base a verdaderas evaluaciones de tecnologías sanitarias que dependen de la evidencia científica, de evaluaciones económicas, una forma mucho más seria y transparente de tomar decisiones. Según información de la agencia de noticias Andes, el documento a tratar es una guía regional para el desarrollo de políticas públicas, evaluación de tecnologías sanitarias y la convergencia de las tecnologías en salud. La Organización Panamericana de la Salud invita a un grupo pequeño de validadores para la aprobación del documento guía, entre los que se encuentran países como Chile y Argentina. Es un foro de muy alto nivel con un grupo pequeño de validadores y es, digamos, bastante interesante que el Ecuador ahora sea considerado para este tipo de eventos cuando antes se, digamos, se adolecía de estas capacidades técnicas en nuestro país y hoy por hoy nos hemos convertido más bien en un referente. La ministra de Salud, Verónica Espinosa, quien viajará a Colombia, país donde se desarrollará este evento, indicó que Ecuador se ha constituido en un referente en temas de salud y en la forma de tomar decisiones en base a la voluntad del criterio del individuo. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. De esta manera nos vamos a una primera pausa, pero al regresar le contamos detalles sobre la elección del Consejo Directivo del ISFA. Quédese con nosotros. Inicio de Espacio Promocional Tu plan siempre es crecer. Antes todos los jóvenes, niños que estudiaban aquí tenían que trasverse a Guaranda y más pagaban pasaje. Yo soy una mujer trabajadora, pero usted sabe que aquí en nuestra parroquia de Santiago las oportunidades son muy pocas, ¿no? La gente trabajadora de mi querido Santiago nunca se queda atrás. Soy el facilitador que ayudo aquí a la gente. Hemos iniciado juntos todo tipo de microemprendimientos, desde criaderos de truchas hasta helados de pay. El Internet agilizó a esta parroquia. Se nos hizo más fácil para poder aprender más y venir más cerca para cada uno de nosotros y hacer más rápidas las consultas y prepararnos para perseguir sus sueños. Gracias a que llegó el Internet supe que era momento de emprender porque de lo contrario no teníamos quien nos guíe, quien nos dé la pauta para empezar. Estábamos de cero. Al inicio era bien difícil. La gente tenía miedo, después ya fueron la gente familiarizándose. Ya un buen porcentaje de gente está erradicada en el alfabetismo digital. Ahora que me gradué, ayudo a mis padres en el campo y me preparo para ingresar a la universidad para estudiar ingeniería mecánica. El Internet ha cambiado la vida de las personas en Santiago. Es una ayuda enorme para la parroquia porque antes no existía este medio de comunicación. Tu plan siempre es crecer y el nuestro también. Y tú, ¿qué planes tienes con CNT? Fin de Espacio Promocional. Gracias por continuar con nosotros. Militares en servicio pasivo elegirán a sus representantes ante el Consejo Directivo del ISFA. Este proceso, que se desarrollará en el mes de octubre, tendrá la participación de más de 31 mil militares en servicio pasivo. El Tribunal Electoral del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas ISFA convocó al proceso en el que se elegirá un oficial y dos representantes de tropa con sus respectivos suplentes ante el Consejo Directivo de esta entidad. Los representantes tendrán injerencia en las decisiones que tome el Instituto Segurador por los próximos dos años. El personal en servicio pasivo de Fuerzas Armadas pueda elegir sus representantes y sentirse representados dentro de un cuerpo colegiado es un paso muy importante para el desarrollo democrático. Las decisiones que se toman en el seno del Consejo Directivo del Instituto de Seguridad de las Fuerzas Armadas, de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas, son decisiones que llevan hacia el éxito, al fracaso, el manejo de los fondos previsionales que han aportado y aportan los militares sean en activo o en pasivo durante toda su vida. Las elecciones se desarrollarán en 22 provincias del próximo 29 de octubre, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde, proceso en el que participarán 31.399 militares en servicio pasivo. Es una elección universal que tendrán la oportunidad todos quienes conforman el logomerado de servicio pasivo. Entonces, creemos que al hacerlo libre y voluntariamente en una forma universal, podemos nosotros tener algunos representantes que vayan, desde luego, a tener esa altísima responsabilidad de estar en un directorio. Por su parte, Carlos Urbina, líder de la Confederación de Militares en Servicio Pasivo y Montepío de las Fuerzas Armadas, aseguró que el sector al que representa necesitaba este espacio, por lo que agradeció al Tribunal Electoral de Lisba, que les permita participar en este proceso al que lo calificó como democrático y transparente. Debemos creer en nosotros mismos, debemos creer en que nuestros soldados somos disciplinados, leanes, cultos, pertenecemos a unas Fuerzas Armadas de Honor y el soldado procederá de acuerdo al proceso electoral. Quienes deseen participar en las elecciones podrán inscribir su lista entre el 15 de agosto y el 15 de septiembre. Los documentos habilitantes y otra información de interés para quienes deseen participar se encuentran disponibles en las páginas www.isfa.mil.ec y www.defensa.gov.ec Caterina Morejón, Noticiero Ciudadano. Desde mayo, ocho de los nueve delitos de mayor connotación en el país tienen importantes reducciones. Así lo indicó César Navas, ministro del Interior, en su habitual rueda de prensa quincenal. Además, se refirió al trabajo realizado por el Ministerio del Interior para el retorno de Carlos Pareja Llanuzeli. Una reducción importante se registró en el delito de homicidios. Desde mayo, hay una reducción del 7% con una tasa de 3,7 homicidios por cada 100,000 habitantes. Esta reducción también se presentó en otros delitos como robo a personas con un 7%, robo a domicilios 18%, robo a carros 12% y robo de bienes y autopartes de vehículos 4%. Así lo informó el ministro del Interior, César Navas. Sobre el crimen organizado, Navas explicó que hasta el momento se han desarticulado 33 organizaciones delictivas a través de los operativos Fortaleza. Hasta el momento se han realizado 40 operativos. Estamos trabajando en ese sentido desarticular estas organizaciones. Hay tres personas detenidas, 20 armas de fuego de diferentes tipos y calibres, 15 armazones, hay herramientas y municiones donde se confeccionaban estas armas de fuego. El ministro además se refirió al acuerdo que se firmó con el Servicio de Rentas Internas, SRI, la Fiscalía General del Estado y el Servicio Nacional de Aduana en el Ecuador SENAI para combatir la impunidad en delitos aduaneros y tributarios a través del intercambio de información con procesos de inteligencia y fortaleciendo la capacidad del personal de forma permanente. Que ahora vamos a trabajar de forma permanente, de forma permanente el SRI, la Fiscalía, Aduanas y el Ministerio Interior a través de la Policía Nacional y que no sea de forma aislada por casos, sino que con esto también, al menos, vinculado al lavado de activos, vinculado al lavado de activos, también desarticular el crimen organizado. De acuerdo a los datos entregados por el Ministerio del Interior, el único delito que presenta un aumento es el femicidio. Sobre este tema, Navas indicó que hasta la fecha se han producido 72 femicidios, no 103 como lo indican otras instituciones. Particularmente con la Policía Preventiva que está en territorio lo que se ha hecho es un levantamiento en este momento de las denuncias que se tienen en Fiscalía o las boletas que se han emitido para que la UPC más cercana a la posible víctima o a la persona que ha sido víctima de agresión física la pueda visitar, el policía comunitario la pueda visitar a él y también al posible, y tener identificado al posible victimario. Hace pocos minutos se presentó oficialmente el programa Impulso Joven y la Secretaría Técnica de las Juventudes. Este acto se llevó a cabo en la ciudad de Quito con la presencia del presidente Lenín Moreno. Pero sobre todo con mucho entusiasmo para crear, con mucho entusiasmo para inteligenciarse de la vida, con mucho entusiasmo para innovar, con mucho entusiasmo para imaginarse una vida distinta. Yo me alegro muchísimo que va en Ecuador el Ministerio de Inclusión Económica y Social y la Secretaría de la Juventud hayan arrancado este proyecto porque aquí está el futuro del Ecuador. El presente y el futuro del Ecuador son ustedes. Ampliaremos las plazas de trabajo para los jóvenes, principalmente para aquellos que se hayan profesionalizado o que inician su vida laboral. Ahora les brindamos facilidades para que accedan a créditos sin una garantía real, tan solo con una firma solidaria, nada más, con la firma solidaria. La Constitución en el artículo 39 refiere ejes estratégicos que están establecidos en la Secretaría de la Juventud como son empleo, emprendimiento, capacitación, educación y formación, uso del tiempo libre porque hay que saber cómo usarlo y también participación y voluntariado si el Estado nos está entregando algo que le estamos dando al Estado. Hay muchas misiones por apoyar, hay un plan Toda una Vida que está dentro esto del apoyo al impulso joven que también los jóvenes tienen que apoyar y aquí aparece algo esencial como la misión Leonidas Proaño que está firmado con entidades educativas para dar un apoyo voluntario a quienes más lo necesitan. Tenemos 171 convenios de los cuales más de 20 mil jóvenes capacitados. El Estado nos está dando muchas facilidades de infraestructura, conectividad, capacitación que debe ser aprovechada por nuestra generación. Nosotros nos decidimos y planteamos una idea Volcán. Estamos muy orgullosos por el apoyo recibido por la CFN al permitirnos participar en Liga de Emprendedores luego con Ban Ecuador que nos otorga facilidades de financiamiento con condiciones muy competitivas. La Canciller ecuatoriana cumple una agenda de trabajo durante su visita oficial en la Argentina. La Ministra de Relaciones de Exteriores permanecerá en este país hasta este martes 15 de agosto. La Canciller de Ecuador María Fernanda Espinosa cumple con su visita oficial en Argentina este lunes 14 y martes 15 de agosto. En la mañana entregó una ofrenda floral en la Plaza San Martín junto a su homólogo Jorge Faurié en homenaje al General San Martín y su legado a la integración de la región como camino para el desarrollo. Posteriormente mantuvo una reunión bilateral con el Canciller argentino con el fin de consolidar a UNASUR como mecanismo de integración regional. Esta visita se enmarca en nuestra política exterior orientada a establecer y profundizar nuestras relaciones con todos los países del mundo pero en particular con los países latinoamericanos. Esta visita además tiene resultados concretos inmediatos hemos firmado tres convenios con Argentina el uno para la revalidación de títulos universitarios entre Ecuador y Argentina el segundo es para la coordinación en materia de condenas penales entre los dos países y el tercer convenio tiene que ver con la cooperación en materia de tratados es decir para la puesta en funcionamiento en operación los tratados que firmemos de manera bilateral. Nos vamos nuevamente a una pausa pero al regresar las noticias internacionales. inicio de espacio promocional fin Acompáñenos este martes 15 de agosto Ecuador no para analizaremos junto al economista Víctor Hugo Villacrés y el docente investigador del IA en Marcelo Varela el momento económico que vive el país las cifras oficiales sobre la deuda pública y la proforma presupuestaria para este año 2017. No se lo pierde Ecuador no para este martes 15 de agosto a las 21 horas con 30 minutos por Tele Ciudadana y www.andes.info.es Fin de espacio promocional En Estados Unidos el fiscal general califica de un acto de terrorismo los incidentes ocurridos en la contramanifestación del pasado sábado mientras que en Portugal las altas temperaturas provocan incendios devastadoras Esto y otras noticias en el siguiente resumen El fiscal general de Estados Unidos Jeff Sessions ha calificado de terrorismo el atropello de decenas de personas en la contramanifestación anti-extrema derecha del sábado en Charlottesville James Alex Fields de 20 años y con conocidas ideas nazis mató a una persona e hirió a una veintena El atacante ha sido arrestado y acusado de asesinato en segundo grado entre otros cargos y comparecen los tribunales este lunes allí le esperan muchos simpatizantes de la extrema derecha Estos radicales izquierdistas son los que traen la violencia son los que preparan la violencia dicen en sus cantos matad a los nazis matad a los fascistas vinieron preparados para la guerra son ellos los que nos quieren matar La manifestación nazi convocada en la ciudad de Virginia por la retirada de una estatua de un general confederado provocó una concentración de protesta contra la extrema derecha que terminó abruptamente por el atropeño El centro de Portugal arde sin parar ni siquiera el aviso de un fin de semana peligroso por las altas temperaturas y viento adverso ha servido para evitar que las llamas arrasen amplias extensiones de tierra en el centro del país Más de 6.500 bomberos trabajan sin descanso desde el pasado miércoles contra la plaga de fuegos que ha llevado a contar más de 200 focos activos Pero ese despliegue no basta para contener el avance de las llamas por eso las autoridades portuguesas decidieron este domingo pedir refuerzos a la Unión Europea España ya ha desplegado en el país vecino 116 militares 26 vehículos y 2 aviones El incendio más preocupante se desató este domingo en la localidad de Vía de Rey en el distrito de Castelo Branco en donde actualmente trabajan 480 bomberos Están cortados dos tramos de las carreteras nacionales 238 y 348 Los otros dos grandes incendios aún activos están registrados en el distrito de Santarén y en los términos de Fontés y Ferreira de Cezere Las previsiones meteorológicas no son muy halagüeñas ya que este martes se espera que continúen los fuertes vientos La isla de Guam pide paz Decenas de habitantes del enclave estadounidense se han manifestado para que haya una rebaja en la retórica bélica entre Estados Unidos y Corea del Norte Pyongyang ha asegurado que posee un misil capaz de alcanzar la isla que alberga una importante base militar estadounidense en el Pacífico Esta es una reunión amistosa mucha gente está estresada tienen muchas cosas en la cabeza sobre todo Corea del Norte y las bombas que pueden alcanzarnos este encuentro sirve para unificar a la comunidad y que piensen en algo más que en un posible bombardeo Aquí la gente ama la paz no queremos la guerra no queremos hacer daño a nadie en Corea del Norte y no queremos que nadie nos dañe es tiempo para que nuestros líderes piensen sobre la paz y piensen en maneras de promover esta paz El jefe del Estado Mayor estadounidense de gira oficial por Asia para hablar sobre una posible respuesta coordinada a la amenaza norcoreana ya rebajó el tono del presidente Donald Trump y aseguró que Washington sigue apostando fundamentalmente por la diplomacia para resolver el conflicto Las fuertes lluvias en Sierra León han provocado derrumbes y ríos de lodo Hay más de 300 muertos y cientos de desaparecidos según la Cruz Roja Los servicios de emergencia del país están intentando rescatar a las personas atrapadas en las casas Casi 200 cuerpos han llegado ya a la morgue del hospital Conot de la capital Freetown pero siguen llegando más y según el centro médico no hay espacio suficiente A pocos kilómetros del sur de la capital en las montañas la noche ha sido especialmente dura por las intensas precipitaciones hay bastantes construcciones ilegales y es muy probable que cientos de personas sigan sepultadas bajo el fango ha declarado el vicepresidente del país Líctor Fo De esta manera finalizamos la emisión estelar de su noticiero ciudadano Conmigo hasta el día de hoy pues nuestra compañera Carolina Díaz regresa de sus merecidas vacaciones una excelente noche Usted está viendo Tele Ciudadana Tu voz Tu país El siguiente programa es clasificación F cultural informativo educativo apto para todo público y y y y y y Gracias.